El pozo 514 con 60 Lentamente el start me dice La tristeza 1379 de los boletos El pozo total 4.799 El truco, Clemu, Canduleca, Canoero, Matador, Manty, Juánez Van Dalir a fondo, Van Rufo a la suelta Largaron El truco, Clemu, Canduleca, Juánez En la tercera, lo viene haciendo Agus En la cuarta, Canoero, en la quinta, por fuera De la carrera, Matador Que ya se encuentra en la segunda ubicación Los siguientes arremoros en mitad de la recta opuesta En la delantera lo viene haciendo Agus En la segunda lo hace Matador En la tercera, Star West En la cuarta colocación lo hace Agus En la quinta, Canoero Más adentro lo viene haciendo Agus Van Rufo a la colocación Manchi, Canduleca, Juánez Los participantes no van a encontrarse con el último codo En la delantera viene acienzándose En la vanguardia Por el lado interior de la pista Lemus En la segunda ubicación Lo viene haciendo Matador En la tercera, Star West En la cuarta, por el centro de la pista Agus En la quinta ubicación lo hace Manchi En la sexta colocación lo viene haciendo Canoero Más adentro lo hace Canduleca Por dentro, Guantrucia Pero en la ventana, el grecho Al tiro de este final Cuatrocientos metros finales Son los acordes del disco Quiere tomar la delantera Matador Se resiste por dentro de Lemus Más la carga Star West Trescientos metros de carrera En la vanguardia Lo hace Lemus Por fuera Lo hace Agus Que toma la delantera En la tercera lo hace Star West Último cincuenta metros de competencia Agus Firme en la vanguardia Por fuera Matador Por dentro de Star West Más de fuera tropeza Manchi Último metro de competencia Lucas Valencia Androni Domina Con Star West En la segunda Agus Tiene la tercera Matador Cuatrocientos metros de encuentro El número nueve 1 a 10 Coleta Casi 5 7 6 1 a 10 4 3 8 El caso de Magarglial ¿Quién es el que viene? No le sale El buen No le sale